Con toda esta información sobre el COVID, estas son las cifras oficiales del coronavirus en Puerto Real a 18 de enero de 2021. La tasa por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, como ya les hemos indicado, se sitúa ya en los 509,3. Dos confirmados en los últimos 7 días, después del fin de semana, ascienden ya a 155. El total de confirmados desde el inicio de la pandemia se sitúa ya en los 904. Asimismo, el total de curados asciende hasta los 570.